Estamos de fiesta Estamos de fiesta Estamos de fiesta Estamos de fiesta Como no, estamos de fiesta Si señor, estamos de Hey, hey, hey De esa manera pues estamos celebrando Seis años de vida a nuestra hermana Elda Elizabeth Huarchaz Son pues muchas bendiciones para la hermanita Pues seis añitos tiene apenas Pero yo creo que le queda una larga vida por delante Amén Vamos cantando Me puede faltar todo en la vida Me puede faltar hasta la vida Nunca quiero que me falte El deseo de amarte Hasta el final Venga, todo Hasta la locura que hace señor Ya no quedan dudas en mi corazón De que te amo De que te amo De que te amo Todos cantando Hasta la locura te amo Señor Ya no quedan dudas en mi corazón De que te amo Señor De que te amo Señor Señor De que te amo ¡Viva, padre! ¡Vosa, vosotros, no, venga! Quiero amarte hasta el extremo, hasta regozarme por entero. Como los que se han enamorado, yo te canto mi amado, hasta el final. Hasta la locura queda, oh señor, y aunque vean dudas en mi corazón. De que te amo, de que te amo, señor. Hasta la locura te amo, señor, y aunque vean dudas en mi corazón. De que te amo, de que te amo, señor. Hasta la locura te amo, señor. ¡Suscríbete al canal! Vamos cantando última vez hermanos Venga Me puede faltar todo en la vida Me puede faltar hasta la vida Pero nunca quiero que me falte Que deseo de amarte hasta el final Venga Hasta la locura te amo Señor Ya no quedan dudas en mi corazón De que te amo, de que te amo Señor Venga Hasta la locura te amo Señor Ya no quedan dudas en mi corazón De que te amo, de que te amo Señor Pues buenos aplausos para nuestra cumpleaños en esta hermosa mañana Felicidades hermanita Elda Elizabeth Huarchachzok por siempre estar felices a gozar con el Señor Por supuesto que el mariachi ríos ya veo pues son petnach Para cantar más de las alabanzas para seguir festejando por tus seis años de vida Claro que si hermano tono pues Si hermano tono que no se puede celebrar el cumpleaños Y lo que Dios verdad Pues hace que también seis años de vida Que bendiciones Que muerte también verdad Cuando ya hay un cumpleaños Pues ya no se puede celebrar el cumpleaños Cuando ya hay un cumpleaños Que la cumpleaños Que la cumpleaños Dios glorificar, humil Dios en el principio, el Espíritu de Dios siempre, que tan verdad, pues, que antes se ha hecho ir o forones, se incluyó el Espíritu pero hoy en día, pues solo las personas cubren el Espíritu Santo, amén bendiciones hermano Cruz, tal vez encauló esa actividad, pues desde, no sé de qué parte de los Estados Unidos, pero muchas bendiciones hermanito pues, ojalá que aquí seis años de vida, pues muchas bendiciones hermano Catarina, el Chile es nuestro club, pues yo creo que, ya que en este hermoso día por supuesto que vamos a cantar más en la buena alabanza, para festejar seis años de vida de nuestra hermana, amén en el principio, el Espíritu de Dios desde la siguiente manera hermanos, amén en el principio, el Espíritu de Dios que se movía sobre la salvación en el principio, el Espíritu de Dios que se movía sobre la salvación Que ahora se está moviendo dentro de mi corazón En la ova se está moviendo dentro de mi corazón Y que el principio es el Espíritu de Dios Que se movía sobre las aguas Y que el principio es el Espíritu de Dios Que se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón En el principio es el Espíritu de Dios Que se movía sobre las aguas En el principio es el Espíritu de Dios Que se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón En el principio es el Espíritu de Dios Y que Dios también cuya la iglesia Solo Dios cuya la iglesia Cuya la iglesia se va a conocer Saludos a los hermanos Que el Espíritu de Dios Que venga a hablar de ese Mariaci Ríos de Mamaviva Siempre quedó atento y dispuesto Para cantar y glorificar Sobre todas las cosas Porque es de Dios Amén, gloria al Señor Amén Así que bendiciones hermano Cruz Donde quiera que Tengo un love desde la Unión Americana Pues Que el Mariaci Ríos ya oye Un colic feliz Un colic contentos Un colic de gozo En esta hermosa mañana Para celebrar los 6 años de vida De nuestra hermana Edda Elizabeth Huarcha So pues muchas bendiciones Para esta familia Y que luego pues Ya suele jóvenes Para celebrar Para festejar el cumpleaños Para que quede más Y que quede más En esta hermosa mañana hermano Si, si Bueno Porque la palabra de Dios Que venga a hablar de Dios Amén Aleluya Que venga a hablar de Dios Que venga a hablar de Dios Siempre por los aplausos jóvenes Así que lo veo Eso es lo que yo quiero verdad pues Venimos a alabar y glorificar Para recubrir nuestro Padre Sebastián Mi vida está la mañana En que vengo a saludarte Y nos va a un grosso Y un placer a felicidades Y el día que te naciste Nacieron todas las flores Y en la vida del bautismo Cantaron los mil señores Naturalse Y la vida del cielo Bugió en esta hermosa y amaneció y amaneció felicidades ser día de tu santo les damos felicidades a bien y amaneciendo ya la luz del día nos dio levanta pie de mañana mira que amaneció y amaneció y amaneció y amaneció y amaneció para y amaneció para y amane hay momento ¡Felicitaciones y con regalos!